Mástil sin vela, desamparado del cielo, intento darte consuelo y eres tú quien me consuelo. Por mis pecados espiras, dando con ello razones que más que para las iras, estás para los perdones. Y dejando entre los dedos todo tu poder clavado, aún me ofreces el costado para quitarme los miedos. Soy Juan B. Mazamora, fui funcionario de Diputación en la Edad de Cultura y tuve el placer en mi adolescencia de haber conocido a este poeta en aquel año, en el año 55. Es un acto que hicieron en el Corpus de Radio Granada con poetas, artistas de aquella época, en el cual este poeta interpretó la barca. Yo en aquellos años la barca la aprendí en aquel momento, todos los versos que pude y la estuve repitiendo, repitiendo, mientras que fui creciendo. No sabía que ese poeta era Benítez Carrasco. Yo conocí a un poeta, recité a la barca. Años después, cuando ya vino de México, tuve la oportunidad y la ocasión de conocer a Manuel Vete en la casa de la familia Morcillo. Yo era mi amigo de Maribel y ya allí me lo presentaron y yo coincidí que quien había escrito la barca era él. Y allí nos encontramos y tuvimos el primer encuentro de tú a tú. Era una persona exquisita, educado, correcto, simpático y luego generoso y de una sentida extraña. Porque con la categoría que tenía de artista, con la fama que venía arrastrando después de tantos éxitos cosechados en toda Hispanoamérica, pues este señor llegó aquí y era un granito más, con el mismo acento, recitando, convidando a la gente, siendo solicito a todas las peticiones que se le hacía. Era un hombre que no decía no a nadie. Recitaba en una taca, tomándose un chato y era cordial, cercano. Y fue una persona en la cual yo estuve después, mucho más tiempo, hasta que murió, pues un contacto muy estrecho con él, dado a que fue una de las personas que me había admirado. Árbol, torreón, escudo, para rayos míos fuiste. Y como tal viento pudo dejarte así en un tan triste árbol tan desarbolado, para rayos tan herido, torreón tan derribado y escudo tan destruido. Bueno, yo soy Rafael Delgado Calvo Flores, presidente de la tertulia Manuel Benítez Carrasco, constituida en Granada hace 20 años. Y luego he tenido la responsabilidad de también escribir la biografía del poeta en la etapa granadina, hasta que pone el pie en América. La segunda entrega de la biografía la tengo prácticamente acabada y espero que en un tiempo prudencial pueda darla a la luz. Manuel Benítez es albaicinero de nacimiento, albaicinero de crianza, albaicinero de juventud. Nace en la Basílica del Salvador, en la casa parroquial. Se cría entre la Basílica del Salvador y la casita que hay enfrente. Hay un error en la placa porque realmente nació en la Iglesia del Salvador, en las dependencias parroquiales. Su tío era sacerdote coajutor, la familia vivía. El padre era carpintero, muy humilde. Arreglaba los bancos de la Iglesia y arreglaba las cosas, ¿no? Pero vivía un poco, pues, con pocos, muy pocos recursos. Eso lo deja escrito en su poesía. Vive en el albaicin todo el tiempo de la primera juventud, excepción de unos años que está en el seminario estudiando para cura jesuita, pero comprende que no tiene vocación y se vuelve a Granada con 18 años. Estuvo desde los 11 a los 18. Y a partir de ahí, pues, Manolo Benítez vive en el reformatorio de San Miguel el Alto, donde el tío lo nombran director y es fundador del reformatorio. Y en esa etapa de los 20 años… Me estoy haciendo un resumen muy breve de la biografía. En esa etapa de los 20 años empieza a escribir nada menos que autos sacramentales, a cimentar una obra potente, líricamente hablando y, además, neopopular. De manera que cuando se va a la mili a hacer el servicio militar con 21 años, ya prácticamente no regresa a Granada de continuo, sino que se queda en Madrid. Y en Madrid empieza a triunfar en los teatros. Pero, claro, aquello no le daba de comer, no le daba de vivir. Entonces, en el año 1953, salta el charco con un grupo de una compañía folclórica que se llamaba Romería y está por Argentina, por Uruguay. Regresa a Madrid en 1954 y en 1956, ya se va definitivamente a América. En América, primero fija residencia en Argentina, luego la fija en México. Y está prácticamente triunfando en América, pero en América que Ecuador, Colombia, Argentina, Puerto Rico, México, donde era un ídolo, hasta que muere en 1999. A partir de 1970, comienza a venir a Granada a simultanear los tiempos españoles con los tiempos americanos. Dejar quiero, como rosas sinceras y arrepentidas, unas lágrimas fiadosas que consuelen tus heridas. Pero tú arreglas las cosas a tus maneras divinas y al devolverme las rosas, te quedas con las espinas. Yo conocí a Manuel Benítez cuando era un niño, cuando era un crío. Él venía continuamente a mi casa con mi padre. La amistad que ellos tuvieron se remonta a los años 40, 40 y algo. Manuel Benítez con mi padre hicieron lo que ellos llamaron los diálogos de la guitarra y la poesía. Fue una noche en la que un programa de radio que dirigía Rafael Gómez Montero, uno de los grandes periodistas que había aquí en Granada, los llamó y le dijo, Manuel, ¿por qué no os venís y hacéis una cosita para la radio? Independientemente de su amistad, ellos crearon lo que llamaron los diálogos de la guitarra y la poesía. Tuvieron así muchísimos años. Mi padre murió muy joven, desgraciadamente, en el año 90. Y a partir de aquel momento, pues Manuel me dijo, necesito que sigas conmigo en la memoria de tu padre. Y me hizo el honor de poder trabajar con él. Manuel era una persona absolutamente maravillosa. ¿Por qué? Porque aparte de ser un gran poeta, lo cual dábamos todos por descontado, era una persona absolutamente dulce, absolutamente afable, una persona completa y absolutamente bondadosa. Todo era absolutamente bondadosa. Todo era absolutamente bondadoso. Hacíamos muchísimos conciertos juntos. Y el concierto jamás lo ensayábamos. ¿Por qué? Porque lo que queríamos es que, como en el flamenco, el sentimiento sea lo más puro posible. De más dolores te llenas, en más dolores porfías, y te llenas de más penas al quedarte con las mías. Manuel Benítez Carrasco es un poeta popular. Es un poeta que hace unas maravillosas historias versadas. Son entrañables, están llenas de sensibilidad y de ternura. Entonces, eso es precisamente lo que hacía que se llenaran los espacios donde él recitaba. Él hizo algunas cositas como autos sacramentales y alguna novela, pero realmente en el ámbito donde él destaca es en la poesía. Su poesía utiliza mucho la lírica popular, los metros populares, las soleas, pero también, el romance también, pero también utiliza el soneto. Y el soneto no se puede decir que sea una composición poética de carácter popular, sino que el soneto tiene una serie de cualidades que hay que conocer, cualidades técnicas. No solamente se trata de una medida y una rima, sino que lo importante es el ritmo de los versos, con la distribución de las sílabas tónicas. Y eso lo hace Manuel Benítez Carrasco perfectamente, lo que indica que no hay ahí un poeta populista, sin más. No, no, no. Hay un gran conocedor del idioma que sabe rimar y además sabe verter su sentimiento y transmitirlo como nadie consigue. Del alba me llevé el sol y de todas las estrellas me llevé el beso de Dios. Hoy quiero cantar con ellos y no me llega la voz que las cosas que hoy me llevo de treinta, vida y amor son para llorarlas mucho dentro de mi corazón. Buenas noches, distinguido público, bienvenido. Muchísimas gracias por su asistencia. Este acto para mí resulta algo especial en mi vida ya una vez jubilado, después de haber tenido una larga trayectoria dentro de los medios de comunicación y en cultura. Pero volver de nuevo a enfrentarme con el público para mí resulta un poco extraño porque había prometido que no iba a volver a hacer más actos culturales. Pero este momento a mí me ha propiciado que el recuerdo, la memoria de este poeta albaicinero, Manuel Benítez Carrasco, vecino mío, porque yo nací aquí también, que eso a mí me ha hecho resurgir de una forma espontánea para poder meterme en camisas de once varas porque yo creo que no soy el idóneo para estar esta noche aquí dando este sermón. Lo único que sí quiero y pretendo es que el que no haya conocido a Benítez Carrasco lo conozca y de hoy en adelante, en este primer centenario de su nacimiento pueda servir de enlace y de punto de salida para que nuevas generaciones puedan y deban conocer a este albaicinero, a este granadino, a este poeta universal que ha sido casi ignorado en muchas partes de la población puesto que desde que nació aquí en el albaicín hasta que se fue a Madrid y luego de Madrid se marchó a México y ha recorrido el mundo entero ha sido el motivo de ese olvido o de esa nostalgia que no aparece como los otros poetas que tenemos que han tenido aquí una larga trayectoria. Ahora mismo lo que aquí vamos a presenciar y vamos a poder disfrutar es de un grupo magnífico de razones y poetas y de personalidades que han tenido el placer o bueno el placer no, la gallardía y la delicadeza de venir esta tarde aquí y acompañarnos a todos y poder disfrutar de esta velada. Yo quiero ir nombrando a todos los que van a intervenir a todos los que han participado desinteresadamente pero con mucho cariño y con mucha profesionalidad porque cada uno de ellos aporta en su larga carrera y en su vida prestigio, conocimiento y mucha responsabilidad dentro del mundo de la literatura y de las letras y de la música. Yo ahora quiero darle la entrada y que sea el que nos pueda ilustrar de forma mucho más precisa y más concisa de la figura de Manuel Vélez Carrasco que es el presidente de la tertulia literaria Benítez Carrasco a la cual yo pertenezco también y una tertulia que ha estado levantando y difundiendo la obra del poeta muchísimos años. Este año va a ser el primer año del centenario de su nacimiento pero ahí vamos a ir siguiendo haciendo muchas muchas representaciones o muchos actos en memoria y en honor a este poeta porque los que lo han conocido y lo recuerdan no tienen que pedir permiso para decir yo quiero homenajearlo porque ahora después de este acto primero que hacemos aquí en el Instituto de la Católica otro grupo también ha surgido y van a hacer un espectáculo en el Instituto de la Católica también en homenaje a Benítez Carrasco. Ya otros meses atrás y hace tiempo otros en Alendín han estado haciendo espectáculos con mucha calidad y con mucha afluencia de público porque ha sido un proyecto ilusionante porque todo el que coge la obra de Benítez Carrasco se siente abocado a tenerlo en anda y llevarlo por todos sitios y divulgarlo porque parece que eso es patrimonio universal es patrimonio nuestro y no pertenece a nadie en concreto y no podemos nadie a robarnos a ser portavoz de su persona y de su obra. Yo soy en este momento esta persona que he tenido el gusto de rendirle este sencillo homenaje por parte mía por el cariño que le profeso y por la generosidad que he recibido de él y me siento obligado pero a mí me ha costado un gran esfuerzo puesto que no estoy en una situación por desgracia para estar dando salto de alegría pero aquí me tiene y aquí estoy dispuesto y nada más con usted don Rafael Delgado Carlos Flores el presidente de la Tertulia y biógrafo del puesto. Bueno pues buenas tardes agradecer a Juan Bermar la gentileza que ha tenido de darme la palabra agradecer al centro cívico del Albaicín y a los coordinadores de él la posibilidad de hablar de Manuel Benítez Carrasco en este día y yo simplemente me voy a ceñir en explicarles muy brevemente algunos aspectos de la vida y algunos aspectos de la raigambre albaicinera de nuestro poeta yo no he encontrado un poeta granadino con tantas raíces en el Albaicín y que cantara con tal profusión en su verso a nuestro querido barrio y a Granada quizá nos tendríamos que remontar a Pedro Soto de Rojas en 1584 que no se sabe si nació en Granada o nació en Antequera y que como saben publicó su Paraíso Cerrado en 1652 y tuvo un Carmen en donde recreaban el Carmen de los Mascarones en donde recreaba su poema Manuel Benítez Carrasco es albaicinero de raíz y habitante del barrio largos periodos de su infancia y juventud su obra más diría yo que la de Soto recrea los paisajes de su barrio por doquier sus casas sus árboles su agua su aire sus rumores ha sido nuestro gran embajador por las tierras americanas sus recitales mayoritarios masivos de gente comenzaban muchos de ellos diciendo soy español andaluz granahino albaicinero mi identidad la hizo Dios la confirmó un carpintero y la rubricó mi madre carita de pan casero nace muy cerquita de aquí en la placeta del salvador el 1 del 12 de 1922 exactamente hace 100 años como decía Fátima hoy celebraríamos su cumpleaños si viviera nace en la casa parroquial de la la iglesia pues su tío don Manuel Benítez Martínez era el sacerdote coajutor el tío paterno allí pasa tres años de su vida hasta 1925 en donde pasa a la casita número 2 de la misma placeta en la que transcurre hasta su vida hasta los nueve años y tiene tal importancia tal trascendencia la vida en la placeta del salvador que creará un poema que recreará líricamente después en otros que al dicho de él era como una oración y lo llevó por todo el mundo placeta del salvador le voy a leer dos estrofas placeta del salvador tres acacias en el aire y mi madre en el balcón la torre con ser tan alta no lo era más que mi voz ni eran sus campanas tan tan campanas como yo en 1931 siguen el barrio pero se mudan a la cuesta de San Antonio 21 del mismo modo con 11 años por aquella época va al seminario de los jesuitas en 1931 ocupan la casa reformatorio de San Miguel porque el tío que era un gran personaje que está enterrado en la ermita de San Miguel Alto fue el fundador de la casa reformatorio en 1940 regresa del seminario sin vocación con 18 años y se radica y vive en el albaicín en el en el mirador de San Miguel la familia seguirá porque el tío muere en 1940 pero la familia seguirá hasta 1954 al servicio del reformatorio en el reformatorio en la casa del reformatorio es donde escribe el auto sacramental castillo de Dios escribe muchos poemas algunos inéditos aún la tertulia prepara para este centenario un libro y pone la base a sus primeras obras de cierta entidad como la muerte pequeña de 1948 herodio del barro de 1950 diario del agua de 1956 o incluso mi barca de 1956 hemos dicho que hasta prácticamente 1956 cuando venía a Granada iba al reformatorio de San Miguel o sea no vivió en otro lugar hasta los 34 años que nuestro barrio querido barrio del albaicín que también lo digo modestamente es el mío pero a partir de 1943 va fijando su residencia en Madrid empieza a trabajar en los teatros madrileños y cuando regresa como comentaba vuelve aquí a Granada vuelve al reformatorio desde 1956 empieza la etapa americana de Benítez una etapa de triunfo resonante por el centro y el sur de América hasta su muerte sucedida en 1999 triunfa en México en Argentina en Puerto Rico en Cuba en Colombia a partir de 1970 regresa a Granada y establece un gran grupo de amigos en Granada que le siguen concretamente él colabora estrechamente con un gran artista de la guitarra el padre de José Manuel Cano Manuel Cano quiero decirle y voy concluyendo que cuando venía a Granada lo primero que hacía ya mayor era venir al barrio subirse al mirador de San Miguel a la ermita a recordar sus silencios sus tiempos de juventud leía sus sonetos y recordaba aquellos años de la juventud en los cuales estaba pletórico de pasión y de inspiración escribió un testamento para que sus cenizas fueran aventadas desde el mirador y decía así voy a leer nada más que una estrofa y concluiré haciendo un resumen del Benítez poeta porque no es solamente un poeta querido por los granadinos un poeta de nuestra tierra un poeta de nuestro barrio un poeta entrañado en las calles y en las luces del albaicín sino que además fue un gran artista que debe de estar en los libros de la literatura bueno pues no me pierdo y cuando él subía dejó un poema subía al mirador él dejó este poema bajo la tierra no que voy a leerle una estrofa bajo la farola hoy medio farola del pretir de San Miguel un almendro había cuando mi niñez y que me traía aires de Gabriel echan mis cenizas bajo esa farola hoy medio farola del pretir de San Miguel y concluyo haciendo un resumen de sus méritos literarios recibió numerosos premios que no voy a detallar publicó cientos de poemas vivió de la poesía recitada algo inusual en los poetas actuales recitó las bellezas líricas de Granada y de su barrio como hemos dicho por todo Centroamérica fue su mejor embajador escribió poesía culta popular de Navidad de Toros de Semana Santa fue académico tiene una avenida en Sevilla y diversos reconocimientos en Granada como una plaza una estatua el centro de mayores y me atrevo a decir que la naturaleza y Dios fueron generosos con Granada al dotarle de ese poeta Benítez fueron generosos con nuestro querido barrio del Albaicín a nosotros nos toca hoy 2022 y 2023 celebrar adecuadamente el centenario de su nacimiento muchísimas gracias bueno yo me llamo Luis de la Rosa he organizado este acto le doy las gracias encarecidas al presidente de la asociación Manuel Benítez Carrasco que ha hecho una semblanza de nuestro poeta y sin más dilación quiero invitar a los rapsodas a que suban aquí al escenario para que yo pueda presentárselos y también a nuestro magnífico guitarrista José Manuel Cano para que ustedes vayan conociéndolo estoy enormemente emocionado de estar en este barrio por donde sé que anduvo Manuel Benítez Carrasco en su niñez hasta los 16 años que se fue al seminario a Portugal y después en Andalucía estábamos hablando de en plena guerra luego ya después vino pero en fin no me voy a enrollar no quiero extenderme más porque lo que estamos deseando todos es escuchar las maravillosas poesías de Manuel Benítez Carrasco aquellas poesías con la que él con su encanto especial como rapsoda con las que sabía cautivar aquel público de su época aquí tenemos Antonio Pérez Casanova un magnífico rapsoda que nos acompaña esta tarde don Francisco de Paula Muñoz y Charo Calle Serrano que son los tres recitadores que vamos a tener esta tarde verán magníficos un aplauso para ellos y como no a mi querido amigo José Manuel Cano hijo del famoso Manuel Cano gran guitarrista que acompañó a nuestro poeta y él mismo también lo acompañó pues sin más dilación voy a coger mis papeles que creo que me lo había dejado ahí y empezamos el primer poema que se va a recitar se llama a granada nada y todo lo va a recitar don Francisco de Paula Muñoz como preámbulo a este poema recitaré otro pequeño dedicado a granada pero que se complementa perfectamente y demuestran el amor que tenía por su tierra nuestro poeta se llama granada y dice abro el diario del agua hoy día de la tristeza como estaba congojada yo quise llamar bellanto y me han llamado granada que sonora va el agua llamándose granada agua por los arroyos inocente y alegre como la infancia agua por las acequias fresca nueva graciosa igual que una muchacha que íntima está el agua llamándose granada agua por los aljibes abandonada agua por los estanques en sí mismada que sonora que íntima y que triste está el agua llamándose granada esta granada mía yo no sé lo que tiene esta granada mía con su falda de gitana y su moño de nieve gitanilla vieja de cara de bronce con lunares verde gitanilla nueva con dos cinturones con dos cinturones en su talle breve ay esta granada yo no sé lo que tiene solo sé que se centra su modo en eso en que no dice nada pero lo dice todo cuando se dice granada ay esta granada esta granada loca que no sabe ceñirse ni el pelo ni la ropa ay esta granada esta granada honda tibia turbia y sonámbula yo no sé lo que tiene esta granada loca que siendo tan callada es tan presuntuosa apenas se le mira cuando se pone toda como novia blanca que me pide boda por dote me ofrece a rayanes verde y columnas moras y para la fiesta del novio y de la novia se me parten zambras de gitanas rotas ay esta granada yo no sé lo que tiene esta granada loca tibia turbia y sonámbula húmeda y honda solo sé que se centra su modo en eso que no dice nada pero que lo dice todo cuando se dice granada muchas gracias a continuación Antonio Pérez Casanova nos va a leer un poema que se tituló dicen que tú no sientes árbol este tema de los árboles es bastante recurrente en el poeta hoy en este acto se van a leer dos por el mismo rapsoda dicen que tú no sientes árbol Antonio dicen que tú no sientes árbol alguien ha sido árbol como entonces lo saben dicen que tú no ves y yo digo que sí con ojos vegetales verás crecer la hierba y verás crecer tus frutos verás crecer los árboles como hermanos e hijos quien más que tú disfruta de la tierra que somos dicen que tú no oyes con oídos del tacto oirás oirás los pies pequeños del pájaro y del aire oirás como te sube tronco arriba como una voz por tu garganta la fresca primavera dicen que tú no sufres pero te hiere el hacha y por tu herida mana la sabia como sangre nadie nadie se ve sin brazos de pronto y no padece cuando el hacha te deja puro tronco en el aire te han de doler los brazos llevados a la hoguera te han de doler los nidos llevados a la muerte dicen que tú no hablas pero yo sé muy bien de esa constante charla que con lengua de hojas mantienes con el viento dicen que tú no sientes alguien ha sido árbol después de este emotivo poema sobre el árbol hay que imaginar a Manuel Benítez Carrasco de niño en el balcón de su casa que estaba a 40 metros de aquí de donde estamos un día de lluvia tras los cristales siendo niño ella en su madurez debió recordar debió de recordar esa escena de la infancia y creó este precioso poema que se llama Aquella lluvia buena donde se representa una escena costumbrista de aquí del Albaicín nos recita este maravilloso poema Charo Calle Serrano aquella lluvia buena aquella lluvia buena de cuando yo era niño la mesa de camilla arrimada al balcón el versero encendido mi madre en su costura pegado a los cristales del balcón yo llenándolos de niebla con mi bau y escribiendo sobre ellos mi nombre muchas veces me divertía me divertía la gente corriendo por la calle qué gustito en los pies el brasero encendido una melancolía todavía no estrenada por mí se paseaba a hacer arriba abajo esperando que yo cumpliera veinte años y pensara qué triste la lluvia sobre el mundo qué dulcemente triste qué mansamente triste qué hermosamente triste la lluvia sobre el mundo un perro callejero cruzaba cabizbajo metiéndose en los charcos yo le hubiera querido dar el pan de mi cena y haberlo calentado al amor del brasero pero el perro ignoraba a mi caridad de niño y se perdía lento detrás de los cristales qué gusto de la lluvia y de no ir al colegio por culpa de la lluvia sobre la mesa juegos revistas con bandidos pájaros y diablos mi madre remendando ropa blanca muy blanca pero muy remendada tanto que no podía saber qué tela era la tela original todo era un limpio un blanco remiendo tras remiendo y una conversación sin voz entre los labios ella sabría con quién puede que con mi padre que no tenía trabajo puede que con la virgen pidiéndole trabajo o con la panadera que nos fiaba el pan ella hablaba y hablaba pero sólo se oían el ruido de la lluvia las chispas del brasero un golpe de tijeras y pasos en la calle mamá hoy no ha venido el de las aceitunas no ves que llueve hijo te canto su pregón partía y aliñaba las aceitunas y el de los caracoles a perra gorda el cuartillo de caracoles y mi madre reía y llovía y llovía y seguía lloviendo por las calles del mundo por sus mudas palabras y por mis alegrías mi madre era lo mismo que son todas las madres como una mansa lluvia sobre nuestras cabezas solo que ella tenía la lluvia por los ojos y miraba tan dulce que parecía el cielo eran sus ojos grandes y el cielo le cabía holgadamente en ellos ay la lluvia que risa una mujer rechoncha se cayó sobre un charco pantorrillas al aire ay que risa que risa y dolor en la casa mi padre en su taller con un mundo perdido entre clavos martillos garlopas y virutas y mi madre enfrascada en sus blancos remiendos en sus economías y en sus largos suspiros y yo junto al brasero alegre por la lluvia y de no ir al colegio por culpa de la lluvia y riendo riendo porque una mujer gorda pantorrillas al aire se cayó en un charco hoy cae la misma lluvia tierna mansa dulcísima que pensará la lluvia de aquellas risas mías por mi balcón resbala y me mira a los ojos ya no te ríes dice y me pongo a llorar mientras allá en el cielo y en su balcón glorioso mi madre pespuntea un celeste remiendo en la capa de Dios este poeta nuestro albaicinero tuvo multitud de vivencias en nuestro barrio precisamente por eso hemos querido traer hoy para recitar dos poemas referentes a dos callecitas de aquí del albaicín uno se llama por la calle del agua y el otro callejón del aire nos lo lee Francisco de Paula hoy por la calle del agua yo la veía pasar tan bonita y tan soltera guapa hasta no poder más hoy por la calle del agua he vuelto a verla pasar bonita pero casada casada pero bonita ser madre de la belleza que el no ser ya novia quita pero lo que yo daría callecita albaicinera por verla otra vez pasar bonita pero soltera por el callejón del aire por el callejón del aire quiero que el aire me lleve donde no me llevó nadie al beso pequeño con la luna grande y al trago increíble en un vaso de aire hacia los viñedos celestes y graves de las uvas plata y hacia los estanques donde las estrellas tienen sus lagares por el callejón del aire quiero que el aire me lleve donde no me llevó nadie al inmenso miedo de un pequeño cante que tenga la pena que no tuvo nadie hacia los silencios donde los rosales no atardecen nunca y a la mansa tarde en que debe verme las eternidades por el callejón del aire quiero que el aire me lleve donde no me llevó nadie a continuación Antonio Pérez Casanova va a leernos otro precioso poema sobre otro árbol el árbol seco pero fíjense como este árbol se personifica cobra vida y este poema no consiste sino en un diálogo con el árbol es un poema lleno de ternura y de encanto Antonio por favor el árbol estaba estaba seco de sabía no le quedó ni un clavito que clavarle al zapato de una flor pero estaba tan a gusto sequito tomando el sol tenía ya muchos años es cierto mucho temblor era como un viejecito de palo tomando el sol pero pero estaba tan a gusto el viejo tomando el sol como un niño mal criado vino un viento y lo empujó el árbol no tuvo donde apoyarse y se cayó con lo a gusto que él estaba sequito tomando el sol llegaron dos carpinteros también llegó un labrador ay como temblaba el árbol de miedo cuando los vio y se bebió de un buen trago su último rayo de sol con sus cortas ramas hizo una cerca el labrador con ella acercó su huerto y el árbol se sonrió porque convertido en cerca seguiría tomando el sol de su tronco diez mortajas un carpintero ensambló que dolor en la memoria tiene el árbol que dolor al recordar cuando estaba sequito tomando el sol pero el otro carpintero hizo con manos de amor diez cunas como diez nidos para diez niños en flor y el árbol sintió que mayo le tocaba el corazón porque convertirse en cuna era ser de nuevo flor pájaro temblor y nido fruto latido y canción y sobre todo el buen árbol se creyó abuelo y creyó que en sus diez ramas dormían diez nietecitos de sol y se sintió más a gusto que cuando estaba en el campo en el campo se quitó tomando el sol y ahora a continuación un poema que hizo estando en América que se llama Soleá del amor desprendido es uno de los poemas de Manuel Benítez más conocidos nos lo lee Charo calle Serrano Soleá del amor desprendido mira si soy desprendido que ayer al pasar el puente tiré tu cariño al río y tú bien sabes por qué tiré tu cariño al río porque era hebilla de esparto en un cinturón de cuchillos porque era anillo de barro mal tasado y mal vendío y porque era flor sin alma de un abril en compromiso que puso en zarzas y espinas un fingimiento delirios tiré tu cariño al río porque era una planta amarga dentro de mi huerto lírico tiré tu cariño al agua porque era una mancha negra sobre mi fachada blanca tiré tu cariño al río porque era mala cizaña quitando savia a mi trigo y tiré todo tu amor porque era muerte en mi carne y era agonía en mi voz tú fuiste flor de verano sol de un beso luz de un día yo te cuidaba en mi mano y en mi mano te acunaba y tú por pagarme herías la mano que te cuidaba pero al hacerlo olvidabas tal vez por ingenuidad que te di mis sentimientos no por tus merecimientos sino por mi voluntad yo no puse en compraventa mi corazón encendido y has de tener muy en cuenta que mi corazón no fue ni y has de tener muy en cuenta que mi cariño no fue ni comprado ni vendido sino que lo regalé porque yo soy desprendido por eso te di mi rosa sin haberme la pedido por eso te di mi vela te di el vino de mi jarro las llaves de mi cancela y el látigo de mi carro ya ves ya ves si soy desprendido que ayer al pasar el puente tiré tu cariño al río y ahora llega uno de las cumbres dentro de los de la obra de Manuel Benítez Carrasco uno de los poemas más conocidos más entrañables y más emotivos es el perro cojo nos lo lee Francisco de Paula Muñoz un saludo un saludo un saludo Gracias. Pasó el perro por mi lado, un perro de pobre casta. Uno de esos callejeros pobres de sangre y de estampa. Nace en cualquier rincón de perras tristes y flacas, destinados a comer basuras de plaza en plaza. Cuando pequeños, qué finos, ágiles, son en la infancia baloncitos de peluche, tibios borlones de lana. Los mima, los acurruca, los sacan al sol, les cantan. Cuando mayores, al tiempo que ven que se les fue la gracia, les dejan a su ventura mendigos de casa en casa. Sus hambres por los rincones y su sed por la charca. Qué tristes ojos que tienen. Qué recóndita mirada, como si en ella quisieran su dolor a media hasta. Y se mueren de tristeza a la sombra de una tapia. Si es que un lazo no le da una muerte anticipada. Yo lo llamo. Psss, psss, ven, ven. Todo orejas asustadas. Todo hociquillo curioso. Todo sed, hambre y nostalgia. El perro escucha mi voz. Olfatea mis palabras. Como esperando o temiendo. Pan, caricias o pedradas. No en vano. Lleva marcado. Un mal recuerdo en su pata. Lo vuelvo a llamar. Psss, psss, ven, ven. Dócil. A medias avanza. Moviendo el rabo con miedo. Y las orejitas gachas. Chasco los dedos. Digo, ven aquí. Que no te hago nada. Vamos, vamos, ven aquí. Y adiós la desconfianza. Que ya se tienda a mis pies. A tiernos aullidos. Habla. Ladra para hablar más fuerte. Salta, gira, gira, salta. Llora, ríe, ríe, llora. Lengua, orejas, ojos, patas. Y el rabo en un incansable abanico de palabras. Es su alegría tan grande que, más que hablarme, me canta. ¡Qué piedra! Te dejo cojo. ¡Sí, sí, malaya! El perro me entiende. Oye, ¿sabe que maldigo la pedrada? Aquella pedrada dura que le destrozó la pata. Y con el rabo me dice que me agradece la lástima. Pero tú no te preocupes. Ya no ha de faltarte nada. Yo también soy callejero, aunque de distintas plazas. Y a patita coja y triste voy de jornada en jornada. Las piedras que me tiraron me dejaron coja el alma. Entre basuras de tierra tengo mi pan y mi almohada. ¡Vamos, pues, perrito mío! ¡Vamos! ¡Anda que te anda! Con nuestra cojera acuesta. Con nuestra tristeza en anda. Yo, por mis calles oscuras. Tú, por tus calles callada. Tú, la pedrada en el cuerpo. Yo, la pedrada en el alma. Y cuando mueras, amigo, bajo un letrero, aquí yace un amigo de mi infancia. Y en el cielo de los perros, pan tierno y carne mechada, te regalarás a San Roque una muleta de plata. Compañeros, si los hay. Amigos, donde los haya. Mi perro y yo por la vida. Pan pobre, rica, compañía. Era joven y era viejo. Por más que yo le cuidaba, el tiempo malo pasado le dejó medio sin alma. Y fueron muchas las hambres, muchos pesos en sus tres patas. Y una mañana, en el huerto, debajo de mi ventana, lo encontré tendido, frío, como una piedra mojada, un duro busgo de pelo que el rocío brillaba. Ya estaba mi pobre perro, muerto de las cuatro patas. Hacia el cielo de los perros se fue. Anda, que te anda, las orejas relucientes y el hociquillo de escarcha. Portero y dueño del cielo, San Roque en la puerta estaba. Ortopédico de mimos, cirujano de palabra, bien surtido de intercambio, con que curar viejas talas. Para ti, un rabo de oro. Para ti, un ojo de ámbar. Tú, tus orejas de nieve. Tú, tus cormillos de escarcha. Y tú, mi perro, mi perro reía. Tú, tu muleta de plata. Ahora ya sé por qué está la noche agujereada. ¿Estrella? ¿Luceros? No. Es mi perro que cuando anda con la muleta va haciendo agujeritos de plata. Maravilloso y emotivo. Pero no crean que aquí se termina la historia del perro cojo. Manuel Benítez Carrasco le sigue la pista allí en el cielo. Y entonces, allí descubre sus aventuras y como consecuencia de eso, crea otro maravilloso poema que viene a ser la continuación de este que acaba de leerse. Se llama El niño, el perro y el milagro. Aquí vamos a ver las aventurillas del perro en el cielo. Nos lee este maravilloso poema Antonio Pérez Casanova. Por el cielo de los perros camina mi perro cojo con su muleta de plata junto al cielo de los perros. Un cielo lleno de acacias y de niños y de madres y de cantos y de hadas. Pero había un niño triste, cara de ausencia y nostalgia, siempre solo, siempre serio, a punto siempre de lágrimas. Un niño con una mano inútil, seca, sin alma. ¡Ay, qué infierno diminuto era aquella mano lacia! Y desde su cielo, el niño, siempre asomado a la tapia, miraba a mi perro cojo con una triste mirada. Miraba a mi perro cojo y al mirarlo recordaba. Un día, en una placeta, un perro de pobre casta, una puesta de buen tino, un sirvido, una pedrada y un aullido que se aleja y el perro rota una pata. ¡Qué frío remordimiento sentía en su mano la afia! Y mientras tanto, en su cielo, mi perro jugueteaba con un angelillo cojo que era el ángel de su guarda. Hasta que un día, jugando, llegaron hasta la tapia donde estaba el niño triste, a punto siempre de lágrimas. Dejó de jugar mi perro con el ángel de su guarda. Se quedó quieto un momento, las orejas levantadas. Luego afianzó la muleta, se apoyó sobre la tapia y miró al niño con una larga y antigua mirada. Y el perro, mirando al niño, recordaba, recordaba, un día, en una placeta, sed y hambre de semanas, un niño, la mano en alto, un silbido, una pedrada y un golpe en su pata y sangre, sangre ya en su inútil pata. El niño, por un instante, miedo y más miedo en la cara, fría la carne y dudando si aquella fija mirada era olvido, era perdón o acusación o amenaza, quedó inmóvil esperando ladridos y dentelladas. pero los perros no saben de rencores ni venganzas. Por eso, mi perro cojo, olvidando la pedrada, se echó atrás, tomó carrera, salvó de un salto la tapia y agachando las orejas y amansando la mirada y multiplicando mimos y abanicando palabras con los ojos, con los dientes, con el rabo, con las patas, empezó a lamer la mano inútil, seca, sin alma. La lengua del perro fue, para aquella mano la hacía, como un reguero de vida, como un reguero de sabia. Y el niño sintió qué gozo, que la mano le brotaba como un arroyo de vida, como un arroyo de sabia, y que los tendones muertos de pronto resucitaban. Satisfecho del milagro, rabo alegre, orejas gachas, regresó el perro a su cielo, pura cojera de plata. El niño le dijo adiós y al despedirlo lloraba, abaricando en el aire la mano resucitada. Y el perro le dijo adiós con la muleta de plata. ahora ante la presencia del traje y el bastón de Manuel Benítez Carrasco, la guitarra que tantas veces lo acompañó en sus recitales, porque esta guitarra que hoy va a sonar es la misma que acompañó multitud de veces a nuestro queridísimo poeta alba y tinero. Con ustedes, José Manuel Cano. Gracias. 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 Bueno, para mí es un grandísimo placer estar aquí esta noche. Primero porque Manuel fue para mí y para mi familia y para mi padre sobre todo uno de los grandes de los grandes amigos, uno de los grandes artistas que he tenido la suerte de conocer, de acompañar, de disfrutar. También quiero y estoy contento porque en este centro que lleva el nombre de Purita Barrios, pues bueno, yo les quiero decir que Purita fue una gran amiga mía, una paciente mía, porque ella era jefa en la empresa que compartimos que era la telefónica y ella fue una de las grandes jefas que tuvo esa empresa. Y siempre la recuerdo con ese cariño, con esa simpatía, con esa dulzura, una mujer sinceramente maravillosa. Quiero tocar esta noche una obra quizás de la primera época de mi padre porque no quiero deslindar, si ustedes me lo permiten, a Manuel Benítez de mi padre. Ellos me enseñaron mucho, ellos disfrutaron mucho y ellos hicieron multitud de conciertos. Y además hay una obra de mi padre que creo que viene hoy perfectamente para el sitio donde estoy y para el momento en el que estamos que es El Tiento de la País. 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 El Tiento. El Tiento de la País. 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 Torito negro tus ojos Torito negro tu pelo Torito negro tu boca Torito negro tu beso Y el más negro de los cinco Tu cuerpo, Torito negro Barreras puse a mis ojos Tus ojos me las rompieron Barreras puse a mi boca Tu boca las hizo leña Puse beso en barreras Tu beso les prendió fuego Y puse duras barreras De zarzamora al recuerdo Y saltó sobre las zarzas Tu cuerpo, Torito negro Deja que no quiero verte Déjame que no te quiero Y luego monté mis ojos Sobre un caballo de miedo Tus ojos me perseguían Como dos toritos negros Y luego metí mis manos Bajo un embozo de fuego Tu pelo se me enredaba Igual que un Torito negro Y luego mordí mi almohada Para contener mi beso Tu beso me corneaba Igual que un Torito negro Y luego arañé mi carne De tentación y deseo Para que no me gritara Que yo te estaba queriendo Y tu cuerpo encandilado Mimbre, luna, bronce y fuego Se me plantó ante los ojos Igual que un Torito negro Deja que no quiero verte Déjame que no te quiero El aire del cuarto estaba Temblando con tus recuerdos Cien caballos en mis venas Al galope por mi cuerpo Y yo, jinete sin rienda Luchando por contenerlos Cien herreros en mi boca Trabajando con mis besos Y yo queriendo ser fragua Para poder deshacerlos Cien voces en mi garganta Gritándome que te quiero Y yo, mentira infinita Gritando que no te quiero Salí por aire al balcón Me tropecé con el cielo Aquel cielo quieto y hondo Verde, blanco, azul y negro Igual que el de aquella noche De nuestro primer encuentro En que me dieron al paso Tus cinco Toritos negros Y me acordé de aquel aire Que jugaba con tu pelo Como un niño a quien le gustan Los caracolillos negros Y me acordé de aquel rayo de luna Fino y torero Que puso dos banderillas de luz En tus ojos negros Y de aquel dolor de labios Que nos quedó de aquel beso Y de aquella caracola de amor Que quedó por dentro Con un mar de amor dormido Que te quiero Que te quiero Y se me escapó la voz Grité Te quiero Te quiero Y ya no pegué mi boca Contra la cal de mi entierro Y ya no metí mi mano Bajo un embozo de fuego Pegué mi beso a tu boca Junté mi boca a tu beso Y otra vez aquel dolor Y aquel temblor del recuerdo Pensando en aquella noche De nuestro primer encuentro Te quise siempre Te quise Te quiero siempre Te quiero Aunque no puedo quererte Aunque no debo quererte Te quiero Aunque en cunas de tu casa Se está meciendo un almendro Te quiero Aunque tú tengas dos lirios Que se te cuelgan del cuello Te quiero Te quiero Te quiero Y aunque ponga más barreras De zarzamora al recuerdo Para que nunca las salten Tus cinco toritos negros Torito negro tus ojos Torito negro tu pelo Torito negro tu boca Torito negro tu beso Y el más negro de los cinco Tu cuerpo Torito negro tu cuerpo Torito negro tu cuerpo Te quise siempre Te quise Te quise Te quise Te quiero siempre Te quiero Te quiero Lógicamente Lógicamente Se verán Y comprenderán Que la compañera Manuel Y en este caso Recordar estas maravillosas Letras Era como un diálogo La guitarra Tiene que hacer Lo que tiene que hacer Porque el poema Te lo pide La musicalidad Es lo más importante Es lo más importante Y por eso Pienso que esos diálogos Que siempre se hacían De la guitarra Y la poesía Era eso Un auténtico Yo te doy tú me das Quizás el ejemplo Mejor de todos Es lo que vamos a tocar Ahora Como final De nuestro recital Y es lo que ellos Llamaban La soleja Simple y llanamente Es Un toque Por soleá La única diferencia Es que en vez de cantar Por soleá Mi amigo Luis Va a recitar Por soleá Gracias Un toque Ay, esta guitarra Ay, esta guitarra Plaza sonora de mi dolor La prima quisiera darle un capotazo al bordón Porque el bordón, como un toro del sentimiento mayor Va repartiendo profundas jornadas al corazón De tu cárcel de seis rejas Sal si puedes solear Para ver si puedes darle compañía a mi soledad A tu puerta está llamando Un río de agua y de pena Ábrele guitarra y dile Dile cómo se matan las penas Y tú despierta Y tú despierta y ponte a considerar Si tienes remedio el llanto Hablando por solear Ábrele guitarra y dile Ayer tarde al retirarme al rincón de mis recuerdos, vi tu letrero que decía Si te he visto no me acuerdo, tonterías, tonterías Porque en el mismo rincón otro letrero decía, no te engañes corazón Y entre letrero y letrero me quedé un rato pensando Cuando quise darme cuenta, ya te estaba recordando Van y vienen pensamientos, van y vienen pensamientos Unos se van a los mares y otros se van a los vientos Y si hablamos de pesares, unos se van a los vientos y otros se van a los mares Cuando me veas llorando, cuando me veas llorando Date media vuelta y déjame llorar hasta no sé cuándo Y si llega el no sé cuándo, date media vuelta y déjame seguir llorando A pedacitos de noche y a pedacitos de día A pedacitos de noche y a pedacitos de día Me estoy muriendo por verte y esa es la penita mía Pedacito a pedacito, de noche y de madrugá Me estoy muriendo a poquito sin poderlo remeñar Por primera vez te quise, por segunda vez te quiero Por tercera vez te olvido Y por cuarta vez me muero Y qué distinta medida, y qué distinta medida el tiempo y el vino tiene Uno se lleva la vida y el otro no se entretiene Para curarme la herida de ver cómo el tiempo viene para llevarse la vida Con este vino quisiera que la vida se parara sin que el tiempo lo supiera Y con el tiempo quisiera que la muerte me llevara sin que el vino lo sintiera Soleá de tiempo y vino, uno me acorta la pena y otro me alegra el camino Muchas gracias Aplausos Aplausos